Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a grabar el libro de los libros que tengo intención de leerme antes de que termine el 2022. Esta es la típica lista de propósitos que uno se hace para autoobligarse, porque si no, no se los lee en lo que queda de año ni de broma. Y yo lo hago, de hecho, por esa razón. Tengo varios libros que quiero leer, que de alguna manera creo que me va a dar tiempo a leer, y otros que, como no los pongo un poco en el punto de mira, van a pasar sin pena ni gloria y no van a ser leídos. Entonces, aquí mi lista de nueve. El primero de ellos es La hermana menor, que es el libro de Mariana Enríquez, que me queda por leer, que me regalaron por mi cumpleaños y que tengo muchísimas ganas de leer. De hecho, probablemente sea mi próxima lectura. Así que, bueno, este es un hecho. O sea, este va a ser leído ya mismo. Pero bueno, en la lista está porque todavía no ha sucedido. Otro libro que está también en la lista para leerme antes de que termine final de año y que ya ha empezado, es Semper Dolens, que curiosamente también es un libro que me regalaron por mi cumpleaños. Semper Dolens me he dado cuenta que es un libro densísimo, porque es un ensayo. Es un ensayo sobre el suicidio. Y es súper intenso. O sea, intenso no por la narración, sino por el volumen de datos, de información. Quiero decir, si no lo lees con un mínimo de atención, no te enteras de nada. Y si lo lees en cama, te da sueño. O sea, quiero decir, es un libro que lo tengo que poner como propósito, porque lo tengo que leer en unas circunstancias muy determinadas para enterarme de qué rábanos estoy leyendo. Es un tema que me interesa y quiero leerlo en condiciones. El tercer libro de la lista es Cuento de hadas de Stephen King. También recibido por mi cumpleaños. Yo ya he leído el libro de Stephen King que correspondía a este año, porque yo todos los años siempre me quiero leer uno. Normalmente me leo más de uno. O sea, lleva pasando los dos últimos años. Y bueno, este es mi primer libro en físico de Stephen King. Es un libro que nos habla sobre un niño desamparado que encuentra un caldero de oro y lo que más allá de ese caldero de oro encuentra. O eso es lo que dice la sinopsis. Me parece que puede ser muy interesante y entretenido con ese punto entre fantasía y algo de miedo que da siempre Stephen King. Que me va a gustar seguro. Lo que pasa es que es enorme. Entonces, por eso lo he puesto en la lista. No porque no tenga muchísimas ganas de leerlo, sino porque si no, lo voy a ir postergando. O sea, estoy segura porque me conozco. El siguiente libro y ya el cuarto, Malas mujeres. Vamos a ver. Tengo este libro desde hace seis meses tranquilamente. O sea, o incluso más. Es un libro que me llevo proponiendo como lectura y que voy postergando, que es un libro que se lee en nada. Quiero decir, no es un libro denso ni con muchísimo contenido. Es un libro como por capítulos, con un montón de ilustraciones preciosas. O sea, bastante llevadero y fácil de leer. Pero bueno, ha ido quedando, ha ido quedando y ha ido quedando. Y no lo he leído. No he encontrado las ganas. Así que, bueno, en la lista está para que las ganas vengan. Y seguro que lo disfruto. O sea, quiero decir, es el típico libro que no sabes muy bien por qué nunca te terminas de decidirte a leerlo. Porque sabes que es bastante probable que te guste. El siguiente libro es El paseo de la Urizán, que es un libro ambientado aquí, en un sitio que está al lado de mi pueblo, que se desarrolla en mi pueblo, que es una historia de amor, es un poco rollo trama histórica. Lo quiero leer. O sea, quiero decir, lo compré con toda la intención porque me hacía gracia leer algo ambientado aquí. Pero se ha ido quedando en la mesilla un día tras otro. Y si no me lo propongo firmemente, no lo voy a leer. El siguiente es Cartas de una pionera, que es un libro que yo me había propuesto para leer, yo no sé si en verano... Bueno, me lo había propuesto no hace demasiado tiempo. Es un libro de cartas, es un libro epistolar. A mí los libros epistolares me suelen gustar siempre. Y este no va a ser menos. O sea, estoy segura. Además, este me lo habéis recomendado vosotros. Es un libro que las veces que hablo de libros epistolares siempre me habláis de él. Y lo quiero leer. O sea, de hecho ya os digo que lo tenía como lectura programada. Yo creo que era para este verano. Y bueno, pues como lo tengo en el Kindle, no lo tengo en físico. Es algo como que si no lo ves parece que no lo tienes. Pero sí, sí que lo tengo y lo quiero leer. Antes de que acabe este año, además, yo creo que es una lectura bastante ágil, ¿no? Que me va a llevar poco tiempo. Y seguro que la disfruto un montón. El siguiente libro es Circe. Que esta es vergüenza, torera, la que tengo yo con este libro. Que me lo quiero leer desde que salió. Y que lo tengo desde hace mil años y no lo he leído nunca. O sea, es un tema que me interesa muchísimo. La autora con la canción del Kindle me gustó muchísimo también. Quiero hacer además un vídeo relacionado con libros sobre mitología en plan retellings que he leído yo un montón. Para hacer una especie de recopilación. Y este me viene al caso perfectamente. O sea, tiene muchas cosas a su favor, pero nuevamente este también lo tengo en el Kindle. Igual por eso se ha ido quedando poco a poco atrás. Y me quedan los dos últimos. Que es... Uno es La pequeña Eve. Que es un libro que habla de sectas. Es algo que da miedo, pero no mucho miedo. Es un libro que ha recomendado muchísimo Stephen King. Bueno, tiene mucho en su parte porque toca temas que creo que me pueden gustar mucho. Pero también creo que es un libro que igual me da miedo. Entonces, la razón de que este libro no haya sido leído hasta el momento es sobre todo que temo que me dé miedo. Que lo pase mal leyéndolo. Pero si eso sucede lo abandonaré. Quiero decir, tampoco me voy a poner a sufrir. Pero bueno, tengo que encontrar las ganas de intentarlo, de ponerme y de arrancar y de ver qué pasa. Y si me da miedo o no. Y si consigo leérmelo entero o no. Y luego contaroslo. Y en último lugar, tengo en mi mesilla. Compré hace un tiempo en una librería de segunda mano varios libros de Shakespeare. La verdad es que no sé deciros cuál es el que tengo en la mesilla. Yo de Shakespeare lo he leído prácticamente todo. Que no todo. Porque Shakespeare tiene muchísimos libros. Y este es uno de los que me quedan en el tintero y llevan la mesilla tres vidas. O sea, tres vidas no. Pero tres años sí. Y me lo quiero leer. Así que me hago el firme propósito. Porque ya me he leído de los que me compré. Me he leído dos. Este es un tercero. Pues bueno, oye, ya que me he leído los dos anteriores. Y los disfruté. ¿Por qué no hacerlo? Además, este año yo me quería leer un libro de Shakespeare. Y es el que tengo. O sea, tampoco hay muchas más vueltas que darle. Y nada, estos son mis propósitos para finalizar el 2022. Todas estas historias yo creo que son buenos propósitos. Son libros que casi con total seguridad voy a disfrutar. Bueno, el de miedo igual. Bueno, ya veremos. Pero bueno, creo que son muy buenos propósitos. Y lo cumpliré. O casi fijo que lo cumplo. Ya os lo iré contando mes tras mes. Porque aún me quedan dos grab-ups. Y yo creo que irán cayendo. Seguro que sí. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Adiós.